Pues la verdadera encuesta y el verdadero pulso y la verdadera decisión de los electores se llevará a cabo el día primero de julio y nosotros estamos trabajando para eso, estamos trabajando para enfrentar la jornada electoral en las mejores condiciones de competencia, bien organizados, bien estructurados, con un muy buen plan electoral que nos permita tener nuestras casillas bien cuidadas, que nos permita tener nuestra estrategia de promoción del voto perfectamente bien definida y que nos permita saber y tener la seguridad de que ese día nuestros simpatizantes van a salir a votar y se van a manifestar democráticamente en las urnas.